Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La persecución en Capillas recorrió casi un kilómetro desde el puesto de chequeo militar. Los disparos despertaron a la comunidad. Yo sentí el aguagua que venía acabando por la carretera para acá abajo. Y me dio un espanto. Pero yo dije, ay, se va a tirar para acá, para la casa mía. Oiga, un tiroteo de diacho que vi ahí. Yo me levanté y dije, diablo, un vehículo robado que llevan ahí porque venían persiguiendo, lo era. Y ahí cuando yo me levanté esta mañana, veo el aguagua ahí, digo, va, pero voy a dejar el aguagua a bota. Dicen que los extranjeros heridos presentaban una actitud sospechosa. Adiós, pero cualquiera, yo me tiré el suelo de la cama. Nada que aquí tiro loco, mata a cualquiera. Ha matado a mucha gente así, los tiro locos. Víctor Aquiles visonó sobreviviente de la gesta. Tras ser entrevistado, muestra preocupación por el rumbo que lleva el país. La gente se une más todavía, cada día más, a luchar por ver la causa justa y digna. No como esta partida de bandidos y ladrones que andan ahora por ahí. A nosotros nos preocupa mucho eso. Y queremos hacer hincapié que mientras nos quede una gota de sangre, nosotros vamos a seguir luchando. Tras hacer un recuento de lo ocurrido del coronel Juan María Lora, hijo del coronel del mismo nombre, caído en combate, dijo que asiste a estos actos desde que tenía siete años. Es recordación a la memoria de su padre. Las Fuerzas Armadas son sostén de la democracia. Y tenemos que estar unidas monolíticamente para mantener esa democracia, que no ha contado mucha sangre. Claudio Camaño cayó víctima de un accidente. No fue en combate, pero sí honor a Claudio y a su familia. Camaño convocó al pueblo a la fortaleza Osama. Y allí, ante el murmullo de las olas del mar, dijo con orgullo una afirmación que aún retumba en los cuatro puntos cardinales de la nación dominicana. Citamos, no vencimos, pero no lograron vencernos. Tanto la policía como el Ministerio Público hacen las investigaciones del lugar en Navarrete, tras hallar varias bombas lacrimógenas en poder de grupos populares. Para determinar cómo sustayeron esas bombas lacrimógenas. No obstante, se detuvieron varias personas que están en poder del Ministerio Público. Hay un proceso de investigación. El vocero de la policía en Santiago no especificó la cantidad de artefactos ocupados, en tanto que los jóvenes detenidos enfrentan un proceso en la justicia. Nosotros no podemos incidir en las decisiones judiciales. Nosotros, conjuntamente con el Ministerio Público, llevamos la acción y las personas que son partícipes de un delito se someten a la justicia. La situación ha desatado protestas en Navarrete y acusan a las autoridades judiciales de Santiago de pretender fabricarle expedientes a los detenidos. De que la policía ha fabricado un expediente falso en contra del compañero Luis Rodríguez, el GORI, en donde ellos dicen que dos sujetos fueron perseguidos por la policía y que lo interceptaron encontrándole cinco bombas lacrimógenas encima, en donde eso es falso. Primera mentira que fabricaron el expediente. El grupo entre ellos, ancianos, dicen que las autoridades están evadiendo responsabilidades mientras ellos sufren el mal estado de sus calles. Pidiendo los afaltos porque nosotros no tienen como los niños mamantando cuando gritan con un bobo en la boca. En toda la parte de la piña de Cienfuegos está afaltado, afaltos, arriba de afaltos. Y ese rinconcito que es un chin. Exigiendo nuestro derecho a ver lo que A.B. Martínez piensa hacer con nosotros, si es que nos va a dejar como pavo en Nochebuena. Ahora es que no se ha podido reunir con el alcalde. Bueno, estamos aquí, señor Epiqueta, a ver qué el alcalde nos dice. Nos prometen que nos iban a afaltar la calle, pero que faltan la maquinaria que empareja y terreno para, por lo menos, tirar la falta. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.